Acaba de venir mi primo lejano Tyrone, Tyrone como estas? Que tal Tyrone? What's up bro? What's up nigga? What's up nigga? Yo, from Massachusetts ¿Sabe lo que es vivir entre youtubers? Cuando la casa termina asi despues de la grabacion Alucina Perdón, perdón soy yo Y una olla que ya no funciona porque esta llena de fideos duros Pero oye deja de quitarle la camara a mi primo Tyrone, Tyrone No voy a limpiar esa mierda Eso no se hace Está la flaca, estoy yo, tengo pies, hay que bailar Tienes pies hay que hablar Hay que bailar, bailar Tengo lengua entonces ya sabes la consecuencia No te preocupes primo Igual también me he hecho esto Estamos armando de leche también Si se bro Si se Si se Si Pero la flaca no me supera Me sigue mandando mensajes No entiendo Puta chula Por acá me dicen que has estado haciendo tupe bajo Pero tu sabes que es mi roommate Men Ya, este ultimo toma por favor Gracias Franda para el momento de Tyrone Si Lo que pasa es que a Franda le gusta pues no Esta su luz Ella es mas reggaetonero que Franda Alucina Brother porque es algo mejor como hombre que como mujer Te voy a aprender a posar como mujer Si te doy ah Te doy primo Osea que eres chévere Tyrone's out Pero primo Que estas haciendo Este No soy su gemela Tyrone Tyrone Ah Tyrone Como estas Tyrone Mira cantaba mi canción Ah Tu eras Ah tu eras Ah ya tu eras Tyrone Pues de la gente pues De Colombia Que yo soy de Colombia Que vengo de Medellín Y ya les habia contado Ala me enamore Y traer las arepas y todo para vender aca Ay Dios No hables asi Me enamora Miren este gambo de casa Como buen amo de casa Limpiando La cocina Asi es Franda Asi debe ser siempre Y asi se pasa los domingos en esta casa Limpiando Y comiendo quequito Que buen queque Franda Tienes un buen queque ahí Pero igual es flaquita la ves Si claro Flaquita pero musculosa Musculosa a mi Mira le gusta Mickey Mouse Ah que bien Igual a mi Miren ese foto Miren ese foto A la shit Fija porque estamos viendo trasero de chicas Estoy viendo que ejercicios hace la chica para tener ese foto El día de hoy les voy a hacer un tour por mi cuarto Ah se estoy hecha basura A ver Estoy bien desordenada Ese es mi laptop Ese es mi lámpara de lava Ese es mi cama Ese es mi celular Ese es mi cubricama de mandalas Y tengo mi osito Para recortar los gratos momentos Coca-Coleros Y haces todo Me cansé Chao Se nota que no tengo materialidad de hoy Oye estamos domingo Pues que quieren que hagan No había video Hoy día vamos a comer madre Uy pero comiste ají de gallina Lo grabaste Obvio Y por eso el domingo Sigue con tu familia Porque hay ají de gallina Gracias gorda Me comí 3 platos Porque mañana comí su dieta Y mañana comí su dieta Y mañana comí su dieta Que tal despedida Si la despedida Macaronis Y creo que vamos a recibir nuestra primera mecha Con la visión al costado Por esto Cuello de Claudito Bien Nos van a votar del departamento No, no se lo escucha hacia afuera Si no escucharíamos los carros Derejense 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 No, así tiene un poquito de Hoy día me puse con el vecino Acá al costado de su viejito Rito así Señora Señora Que chuchadito Que chuchadito A las 8 de la noche No, de hecho Ocho Ocho Bueno, de verdad Fio canta muy Pero muy bien Así que no se preocupen Que van a escuchar más de Fio Está abriendo Creo que es un canal de YouTube O Facebook No sé cuál va a abrir Para cantar Así que Chévere Porque extrañarte Te ha llevado ¿Qué hay Facebook? ¿Cuáles fueron los comentarios del pequeño live que hicieron? Bueno, el primer comentario es que mucha gente le quiere meter dientes a Fio Ya, eso es normal Muchos dijeron que cantas chévere Que tu frente es gigante No, esto no Dijeron La gente con frente amplia Son excitados Eso te pasa por el karma Te va a llegar Sí, ahí Dijeron que no cantes lento siempre Que sería para que le metes más variedad No, no No, no La hemos dejado despacito atrás Entonces, ¿Qué sube? Director Cholo A punto de hacer su primer hit como director Mr. Cholesome Mr. Chohl Director y editora Hasta acá el videoblog del día de hoy Espero que les haya gustado En verdad fue un domingo raro Fue un domingo muy tranquilo Estar con la familia No he querido mucho grabar No es el mejor videoblog del mundo Pero acá Tyrone, mi primo Primo tienes Creo que labial en la boca Tyrone puede ponerse de la habana Es cierto Eres mi macho No puedo Así que nada gente Metan like, suscríbanse Y la recomendación del día Es para Akanga Bueno Tyrone no La que está atrás de Tyrone Ahí está Ah, fío Bueno Ella va a abrir un canal No, ya está abierto Ya está A esta hora ya debe haber estado abierto Sí Y ha lanzado su primer single Se puede decir No, single no Cover Su cover Está acá abajo en el link Está acá abajo Suscríbanse a su canal Que llegue a 100.000 suscriptores En menos de una semana Sería increíble Y les hago quequitos A todos A los que mía Te imaginas ese queque Sería gigante Que rico Queque para 100 personas Ya Metanle like Suscríbanse también a su canal Está aquí abajo Van a subir covers Ya dependiendo del día O sea, no todos los días Puedes subir covers Pero sí Queremos hacerlo Una vez Por semana Al menos Ahí van a ver Qué cositas Nos van a poder decir Qué cosas quieren también Y ya pues Lo hacemos para ustedes Bebes Y yo los grabo Y así Bueno, nos vemos Chao Cierro con un pico Bien masculino ¿Qué pasa, hermano? Vamos a ir con mi pico Puig